Mi nombre es Paul Reynald y estoy representando a la Escuela CED. Gracias a la Escuela Cordon Bleu por dejarnos participar en este concurso. Mi plato es conejo a la catalana con salsa sopiqué. Estamos acabando de limpiar el conejo, ahora ya estamos con el carré, entonces... Bueno, pues vamos a ir soltando poco a poco la carne, costillitas separando, poco a poco. Que no se me rompa. Y una vez que ya lo tenemos soltecito, ya puede ir soltando poco con cuidado. Bajarando con cuidado. Y bien, que lo limpio. 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 Ya tenemos el colegio limpio, ahora vamos a empezar a marcar el carne. Estamos terminando con la patata ana. Lo que hemos hecho ha sido hacer un milhojas, hemos hecho un parfait con el hígado de conejo y hemos ido poniendo por capas un poquito de mantequilla, sal y pimienta. Ahora hemos terminado con la capa, lo que haremos es poner la última tapa. Y la meteremos en el horno hasta que quede vinagre. Estamos acabando de freír el patacón. La segunda fritura, lo sacamos del aceite y dejamos que escurra bien. Vamos a ligarlo con sangre. La otra colada. Que quede ahí limpia y ahora vamos a conseguir a templatar el rato. Vamos a hacer la patata ana. La patata trasera de lleno. El carré. El lombo con la crosta. Vamos a abrir el rinconcito que se vea. La parte marcada. La parte rosada. Vamos a abrir el rinconcito. Y ahora vamos a abrir el rinconcito que se vea. Tendremos la parte de abajo. 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 Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Este es el conejo a la catalana con salsa sopiqué.